No es la primera vez, ya esta es la segunda edición de este evento que se llama UD 2019 en este caso porque es justamente este año, 2019 que es el último día, significa UD, último día de los chicos secundarios en este caso desde el 2019. El año pasado fue la primera edición, esta ya es la segunda cada vez se va renovando más, se va generando nuevos ambientes, nuevos juegos, nuevas postas así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, y esto surgió Lili, fue una cuestión de de resguardar la integridad física de todos nuestros jóvenes, la preocupación del intendente el ingeniero Jorge Joffre es justamente cuidar la salud de otros jóvenes, siempre hablamos del eje saludable en la gestión del intendente, entonces justamente esto es para eso, para cuidarlos a ellos sabemos que el último día de clase hoy es viernes 13, hoy justamente, donde los chicos salen de su acto de colación mucho, casi el 70% de los chicos de los colegios y se juntan diferentes espacios públicos, ya sea la Plaza San Martín, el Paraíso de los Niños, la Plaza Temática o otros espacios o la misma institución y bueno, la idea justamente es brindarle a los jóvenes un espacio, en este caso es el playón municipal, totalmente contenido porque el playón municipal está todo vallado, por fuera del playón está toda la policía, está bombero de la provincia Formosa, está bombero voluntario, tenemos cobertura de seguro, agradecer a PASFOR que siempre la verdad que nos ayuda con la cobertura de seguro, también a la gente de ACIFOR con las ambulancias emergencias también con las ambulancias y lo principal de todo esto, que los jóvenes vienen se divierten de manera segura y sana, sana ¿por qué? porque no hay alcohol, acá no se vende alcohol también se controla, hay un solo ingreso que es por la calle San Martín, España, el único ingreso por eso se controla cada uno de los, de lo que ellos traigan, acá tampoco se vende y bueno, la verdad que es una fiesta para los jóvenes de manera segura ¿Qué es lo que rescatan? digo, de experiencias anteriores también porque vemos que la verdad que mucha seguridad para que los chicos puedan divertirse sanamente Mucha seguridad y transmitir a los padres, a los familiares de los jóvenes que van a estar de una manera, en un lugar resguardado, seguro, que nosotros vamos a cuidar de ellos que queremos que obviamente los chicos disfruten su último día de clase y bueno, fundamentalmente agradecer a todo el equipo municipal que se puso obviamente puso el pecho a esta situación porque era algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo para tratar de minimizar un poco lo que pasaba en la Plaza San Martín en la Plaza San Martín hacían muchas veces daños en los mobiliarios en el último acontecimiento mataron a la tortuga de la Plaza San Martín le pusieron un petardo en la boca a un perro y bueno, la idea era justamente eso, por eso agradecer también a dos personas fundamentales para esto a Walter Olmeo, director de habitaciones comerciales, que justamente él es el puente para llegar a cada uno de nuestros sponsors, a cada una de las empresas que obviamente colaboran con este evento que sin ello no se hubiera podido realizar nada y a Marcelo Chito Sánchez, que es el director de financiamiento que también nos proporciona todo lo que tiene que ver con refrigerio y toda la parte logística de los juegos, que la verdad que es un tipo que conoce mucho de esto y a todo el gabinete, que obviamente a la policía de la provincia de Formosa a los institutos de educación, educación física también que nos ayuda con los juegos al Ministerio de Educación con el tema de los colegios, a la policía todos están colaborando para que esto sea una fiesta segura que es lo que obviamente quiere el intendente y trabajando con el gobernador Infram ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!